Qué bonito ver, qué bonito ver este ambiente que hay acá, acá, qué bonito, qué bonito. Córtate anteojo, güey. Cada día mejor, cada día. No, eso es la mañana. Ese es un programa que es de este mismo canal, pero lo conduce el señor Don Alfredo de la Madrid. Yo quiero darle un saludo a Don Alfredo. ¿Han ido al programa de Don Alfredo? Simpático, güey. Cada día mayor. Te invitan, güey, y te regalan un libro. De repente te pasan una entradita para ir con la señora a disfrutar, güey, de la ostra. Yo fui, güey, yo fui. Puta, tuve un buen rato, ahí te he cagado la risa, güey, te felicito, güey, me regaló un libro. Y me regaló la entrada para ir a degustar las lindas y ricas ostras. Llegamos al restaurante con mi esposa. Con el señor Vázquez, tenga la bondad, gracias. La mesa, esta. Comimos la ostras rica, güey, rica la ostras. Después terminábamos de cenar y nos traen la cuenta. Dije, disculpe, pero la verdad, me dijeron que venía a comer ostras. Sí, las ostras vienen parte de invitados, pero usted tomó vinito. Usted tomó esta otra cosa. Ya de cuánto sería, oiga, 50 mil nomás. Puta, güey, cagué, y te regalan un libro, ¿cachai? Un libro, pregúntale si lo leí. Son malos para leer, güey, son malos, malos para leer. Porque son libros que... Loco, mira, yo cuando estudié en el liceo, güey, esta profesora de mierda, profesora de mierda de castellano, güey, le decíamos La Garza, porque era flaca, narigona y se paraba así. Usted dice, ¿Vas qué? Sí, profe. Hoy día usted me va a leer El Mío Sí. Libro de mierda, güey, nunca había visto un libro tan largo, güey, un puta. Yo empecé con la primera página y así quedaba una huevada, así. Ahora tú me preguntás de qué me sirvió leer esa huevada, güey. ¿Nunca vos creí que hay que ir a buscar pega con ese libro? Buenas tardes, señor Genes, te vengo por el aviso de la empresa. Acabo de terminar de leer El Mío Sí. Es que los cabros de ahora ya no leen, güey, no leen, no es como antes. Tú le preguntás a los cabros de ahora, güey, oye, ¿quién es el Leonidas? No sé, debe ser el líder de los Sandercat. Ah, güey, no, es el león o güeyón. Leonidas. ¿No saben cómo? Antes a nosotros no hacían leer tanta huevada, los cabros de ahora no leen, no leen ni una huevada, los cabros tan preocupados ahora de salir a hueviar, a salir, pero antes, güeyón, te hacían leer todos los libros, güeyón. Las niñas querían salir de repente, güeyón. Papá, que quiero salir. No, termina de leer el libro, ¿qué tenés que hacer? Leer ese libro. Y te mamaba ahí ese libro, güeyón. Todo el día encerrado con el libro de mierda que te hacían leer, güeyón. Y costaba para salir, güeyón, costaba. Imagínate a las mujeres que pololeaban, güeyón, y no podían ver al pololo, güeyón, por leer esa huevada de libro de mierda. Puta, les costaba más que la gueta. Había chiquillas que inventaban. Papá, quiero ir a comprar un cuaderno allá. ¿Para qué el cuaderno? Es que estoy leyendo el libro y quiero sacar a los personajes hacia algún borrador. ¿A dónde vas a ir? Ahí, papá, a la esquina. Era para juntarse al pololo, güeyón. Y la cagaban. Ya, espera un poco. Juan, acompaña a tu hermana. Lucho, en la puerta de mosca. Jorge, en el techo con una escopeta. La coñada. La coñada. ¿Escachar?